¿Qué es el Parlamento Abierto? Sabemos bien que las inquietudes, las dudas y los temores de quienes han buscado la manera de lograr este Parlamento Abierto han sido intensas y es justo escuchar el planteamiento de quienes han vivido en carne propia el dolor de no ver regresar a sus hijos, a sus seres queridos. Hoy el Senado de la República, a través de estas dos comisiones, estaremos de aquí y hasta que termine, escuchando cada uno de los argumentos válidos y justos que serán indudablemente para nosotros, senadores y senadoras, el material con el que habremos de trabajar en los próximos días, intentando construir entre todas y todos una ley orgánica de la Fiscalía General de la República que nos ayude a satisfacer en la medida de lo posible todas las necesidades y todos los planteamientos que hoy se presenten, tratando, si no debían de construir un instrumento jurídico perfecto, el que esté más acercado a lo que ustedes hoy nos vienen a plantear con justicia. Bienvenidos a este diálogo. Muchas gracias, senador Julio Menchaca, por todo el apoyo que brindó para la realización de este espacio de diálogo. Bienvenidas y vamos a trabajar. Muchas gracias.